Buenos días chicos, estamos el día de hoy en la clase de medio natural y necesito que todos se ubiquen en la página 43, ¿sí? Solo que antes de continuar vamos a hacer algo, se van a parar todos, 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 arriba, pero dejen su, dejen su lapicero, su lápiz en el escritorio. Ahora, cuando yo diga el nombre de un animal acuático, todos se agachan, abajo, todos, abajo, y cuando yo diga el nombre de un animal terrestre, todos saltan, ¿de acuerdo? Atentos, pero vamos a hacer la prueba, vamos a hacer la prueba, ballena, elefante, estrella de amarra, pez, Ah, no, el pez en el marra, vamos a ver, voy a poner pausa acá para poder ver a los de casita, ¿todos arriba? Vean pues, en la página 43, la última serie, la última serie, la donde están dos cuadros, serie número 3, veanlo, estaba pendiente, dice, Escribe ejemplos de componentes, bióticos y abióticos, los bióticos son los que tienen vida, entonces, miren pues, yo les voy a dar la letra, vamos a colocar dos ejemplos en cada uno, Aquí tienen que ser vivos, acá no vivos, ustedes van a escribir el nombre de algo que tenga vida, que inicie con la A, y algo que inicie con la P, Bien, y no vivos, algo que inicie con T, y algo que inicie con S, ustedes escriban la palabra, por ejemplo, en vivos, ¿qué podemos decir nosotros que inicie con A? Abeja, 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 muy bien, entonces, eso puede decir, aquí hay que escribirlo, ajá, aquí está el ejemplo B, vamos, ahora voy con los de casita, si yo coloqué la palabra A, Ay, no me escriben, la palabra A, tienen que escribir algo que inicie con A, que tenga vida, y la palabra P también, del otro lado, Ah, y acá, por ejemplo, dijimos, por ejemplo, abeja, entonces, a la par escriben algo que inicie con P, que tenga vida, y en los abióticos, algo que sea con T y con S, que inicie con esto, que no tenga vida, el primero es que sí tenga vida, y el otro que no tenga vida. A ver, ahora nos vamos a la otra página, que sería la página 44, página 44, sí, la siguiente, ¿ya están en esa? Bueno, muy bien, vamos a la, a donde está el número 4, ya vieron, dice, escribe 3 ejemplos para cada concepto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Dice, el paso científico, a ver si alguien recuerda que era lo primero, voy a dar una pista para que ustedes puedan buscarla, está por la página 36, voy a activar micrófonos, hay varios pasos, ustedes me, yo necesito el día de hoy, escribir acá en el libro, 3 de ellos, voy a activar micrófonos. ¿Quién me puede decir algunos de los pasos que están en la página 36? Vamos a ver, pilas, pilas, pilas. ¿Quién, quién? No, la 36. 3, 3, 6. Fenómeno. Casi, 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 casi. Planteamiento de hipotesis. Esto, oh, fenómeno. Observación, entonces, miren, chicos, ustedes, para mí, ustedes tienen 3 cuadros, ¿verdad? En la primera. Aquí vamos a escribir, observación. Ahí, ahí, ahí. Observación. En el primer cuadrito, celeste. Ustedes tienen 3 cuadritos, donde está la letra A. Todos los demás acá, miren, escribimos observación. En el primer cuadrito. Ajá, ahí, en el primer cuadrito. Observación. 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 Vamos a escribir en la segunda. Redacción. Y en la tercera. Solo que ustedes, sí, ahí dentro del cuadrito, ¿verdad? A mí como que me quedé algo torcido. Experimento. Ahora voy con ustedes, los que están acá. Observación. En la segunda, vamos a escribir redacción. Redacción. Y en la tercera, experimento. Experimento. Vamos a darle pausa por acá. Observación. Sí, mi amor, ahí. Vamos donde está la letra B. Miren donde está la B. Voy a borrarlo de acá arriba. Arriba. Miren la B. Dice, etapas de desarrollo. ¿Sí? Recuerden que las personas cuando están bebés y eran como a los siete años, se les llama de una manera, ¿sí? En esa etapa. Luego, hay también una etapa en donde ya están así como con su piel bien arrugadita. Uno tiene que tener más cuidado con eso a la hora de salir. No pueden hacer actividades físicas así muy fuertes porque se pueden lastimar. Entonces, vean pues. En la primera, miren, en la B también hay tres cuadritos celestes. ¿Ya vieron? Exacto, tiene tres cuadritos. En la primera vamos a escribir niñez. Yo solo les voy a colocar la inicial y ustedes la completen, chicos. Niñez. Esas no las voy a escribir en el pizarrón. Ajá, ahí, en la primera. Niñez. ¿Cómo inicia niñez? N. N. I. Ni. Y luego. Eñe. Muy bien. E. Z. 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 Exacto. Z. Excelente. Niñez. Solo les voy a colocar la inicial acá y ustedes la completen. Niñez. ¿Ya? ¿Sí? Ahí estamos. Con Z, mi amor. Niñez. Con Z. La última. Ahí estás. Ahora, chicos, vamos a escribir B, G. B, G inicia con V. B, G. Y termina con Z. ¿Cómo es la Z? La Z, claro. Así, mira. Para acá. Por el zigzag. Ya está. ¿Ya viste? B, G. Con J. Con J, mi amor. Con J. Con J. Gracias. ¿Ya viste? ¿Ya viste? B, G. B, G. ¿Estamos? Vamos a escuchar a los de casita también. Entonces, me dicen, ¿Ya? ¿Ya escribieron la palabra B, G? ¿Sí? ¿Los de casita? ¿También? ¿Estamos con J? ¿Ya viste? Eso, muy bien. Vamos a escribir. B, G es con... Con J. Con J y Z. Es yo, Octavio. Ya escribí la palabra niña, vejez. ¿Ya escribí? Octavio, la primera es niñez, no niña, niña, es niñez. Y en el tercer cuadrito vamos a escribir la palabra... Ay, ya me conocí. Ay, no me dejes escribir. Adult, adultez. También termina con Z. A, du, la D y la U. Escuche, si dice adult, ¿Qué letras escucha después de la U? L. L, correcto. Adult, T. ¿Cómo se escribe T? La T y la E. Y para que diga la Z. La Z. Ahora aquí escribir, mira. Niñez. Dejez. Adultez. Ahorita voy, chicos. Las letras se llegaron. También tiene tres cuadritos. También los tiene. Dice, ciclo de la vida de un ser vivo. Entonces, en el primero vamos a escribir. Nace. Yo solo les coloco la N a ustedes. Nace. Voy, Seidy. Ahorita te escucho, Seidy. En la segunda, crece. Inicia con C. Sí, mi amor. Yo te voy a repetir, te preocupes. Nace es con C. Con C, la de casita. Primero nace. Primero nace. Luego crece. Crece también va con C. Cuando le dice crece, con C. Y en el último vamos a escribir reproduce. Vamos a poner pausa en lo que escucho la duda de Seidy. Muy bien. Ya casi, ya casi, chicos. Ya casi terminamos la página. Dice. Anota. Ay, perdón. Anota tres acciones que ayudan a combatir enfermedades y a conservar la salud. ¿Qué actividades pueden ayudarme para tener una buena salud? Vacunarse. Bueno, muy bien. Vamos a escribir en la, a la par de la A, en ese cuadrito. Vacunarse. La otra voy a encender el micrófono y me pregunto a casita. Vacunarse. Vacunarse. Estas sí se las va a escribir usted. ¿No? Procuren, mis amores, que la letra quede dentro del cuadro celeste. Donde está la A, vamos a escribir. Vacunarse. Y también la, a la par de la A. También, también, mi amor. Solo vamos a preguntar en casita. Ahora los que están en casita. ¿Qué otra manera conocen ustedes para conservar la salud y evitar enfermedades? Salvarse la salud. Comer bien, porque yo me sorprende el peticito. Comer es hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Ah, muy bien. La alimentación saludable. Ahora en la B. Muy bien. En la B escribimos alimentación. Alimentación saludable. Esa es muy buena. Correcto. Una buena alimentación. ¿Y en la B? ¿Y en la B? ¿Y en la B? ¿Y en la B? Sí, 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 sí. Pero esa entra en una que ahorita voy a decir. En la B dice, chicos, alimentación saludable. Alimentación saludable. ¿Miren? Saludable. A mí no me quedó espacio, pero yo sé que ustedes se van a hacer para poder escribir en el mismo cuadrito, ¿sí? Vuelvo a activar micrófonos y me cuentan, chicos, ¿qué otra manera conocen ustedes? ¿Qué podemos hacer para evitar enfermedades? ¿Qué podemos hacer? Descansar. Descansar, buenísima. Descansar, muy buena. Vamos a escribir en la C. Hay muchas maneras, ¿verdad? Pero aquí estamos escribiendo. ¿Ya no? ¿Para ahí? ¿Para ahí? ¿Para ahí? ¿Para ahí? ¿Ah? ¿Para ahí? Ahora vamos a la C. Sí, mi amor. Ahí estás. Descansa. Ahí estamos. Está muy buena, está muy buena, sí, está muy buena. Solo voy a colocarle pausa por acá. Esto es lo que les voy a decir ahorita. Dice, dibuja y pinta una cadena alimentaria y explica cómo se desarrolla, identifica qué organismos son consumidores y cuáles productores, también quiénes son carnívoros y herbívoros. Muy bien, pues lo vamos a hacer todos juntos. Vamos, ¿ustedes saben qué es una cadena alimentaria? ¿Qué es? Eso, ¿quién se come a quién? Entonces, miren, pues, vamos a empezar. Ah, perdón. No me lo voy a botar acá, vamos a estar, porque no me van a soñar. ¿A qué no se come a la siguiente? École, lo que estábamos hablando. Lo primero que vamos a dibujar todos en el cuadrito es... Ya, miren, esto es lo primerito que vamos a hacer todos en el cuadrito. Ya, miren. No, más no, mi amor, solo dibujas el ya. Luego vamos a hacer una línea y vamos a dibujar una uruguita bien chula que anda aquí, comiéndose. Y ya, está la uruga. Ahora voy con los de casita. Venimos nosotros y hacemos la uruga. Por acá, miren. La uruga, sí, bien chules. Ya, muy bien, mis amores. Pero, claro, ¿verdad? Vendrá otro animal. Y se va a comer a la uruga. ¿Quién será ese animal? ¿Tiene alas? ¿Tiene pico? ¿Tiene alas? Un pajarito, exacto. Pajarito, miren. Un pajarito. ¿Quién? Sus patitas. Sus piquitos. Ahí estamos, ¿eh? Ahora voy con los de casa. Un pajarito, ¿verdad? Vamos por acá. Su ojito. Y vamos por acá. Y falta algo. ¿Quién es el que falta? La serpiente. Y la serpiente anda con hambre. La serpiente. Si hay un pajarito. No, Dios mío. Ay, no. La serpiente. Dibujamos por acá. Sin algo. No, no, no. No voy a dibujar las serpientes. Pero yo sé que a ustedes sí les va a quedar bien bonitas. Bien. Y a la hora de tenerla así, ya venimos nosotros, lo coloreamos. Dice que tenemos que escribir quiénes son los carnívoros. Entonces, abajo de la serpiente vamos a escribir car, carnívoro. El pajarito también es carnívoro. Me da, se alimenta a la oruga. Estuche. Necesitamos a dar uno, mi amor. Ah. Con C, mi amor. Con C. Y la oruga vamos a escribir herbívoro. Ahí estamos, miren, chicos. Acabamos por terminado. Hoy me mandan foto de la página 43 y 44 los niños que están en Zoom, ¿sí? Los que están presencial, no. Ustedes se los voy a calificar ahorita. Gracias.